Hoy vengo a reventar, no tengo miedo para volar, que al soñar, que al volar Siento que puedo llegar al final, donde se que tus labios podré besar Si algún momento me puse a pensar, que dudaría el amor Que fuera igual que cualquier naturaleza voraz Que nuestros labios diarios se pusieran a besar Que al final del cuento, podría ser mi princesa, mi reina Pero te terminaste convirtiendo en mi con la Malditas penas que me aceleran, igual los problemas No les tengo miedo menos, estoy entre la humanidad Que escogería una guerra, en vez de soportar En vez de no captar este mundo que se va a terminar La sociedad que más tenga dinero se va a quedar Y la gente humilde que en verdad vale, ¿dónde va a quedar? En el mundo que se puede poner a pensar Pensamientos de Obama, pensamientos de Osama Pensamientos de la Isla Mama, pensamientos de Dios Pensamientos de un arte urbano que cantos de Dios me dio pa' provocar Un cataquismo natural en este mundo transversal Cantando rap en la estructura de la magüeta A volar y un palpitar De un simple aleteo de alas rosas De las mariposas De un millón de estrofas De un millón de latidos Como sentir en la arena, en el agua palpitar Como el mirar a la luna y no pensar Que algún día seré eterno Por mi forma de cantar Poder llegar a las estrellas Poder llegar a las centellas Poder sentir que mi alma vuela Malditos sentimientos que explotan el ser De mi alma No sé de quién resucitó Pero quién sabe es mi primera emoción Mi árbol estaba castigado Tú sabes que la poda al final Será mejor pa' los árboles Que al principio no daban color igual Pero al final Hizo explosión el color Ante la sociedad Representando a México Y a Guadalajara, carnal ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.